Bien, ahora vamos a dar solución a nuestro problema número 8 Entonces, observemos acá, miren lo que vamos a hacer Como acá tenemos un 120, entonces lo que vamos a hacer rápidamente es Vamos a prolongar acá el lado BC Vamos a prolongar de esa manera Entonces, como ahí tenemos un ángulo de 120 grados El ángulo de acá es 60 grados Este ángulo sería 60 grados Muy bien, ya Ahora, este 60 grados lo voy a aprovechar para formar un triángulo equilátero Entonces voy a hacer esta programación De tal manera que hasta acá sea una medida igual que este segmento O sea, que esto que sea B Entonces, como acá esto vale B y esto vale B Nos conviene unir el punto E con el punto P Vamos a unir, ¿no? Vamos a unir el punto E con el punto P Entonces, como ustedes pueden observar Acá se ha formado un triángulo Y en realidad ese es un triángulo equilátero Porque acá el B, esto vale B Entonces, esto también será B Muy bien, entonces vamos a escribir por acá Hemos prolongado Hemos prolongado B, C Hemos prolongado C, B C, B Hasta E De modo que Que E, B Sea igual A, B, B Entonces El triángulo E, B, P E, B, P Es un triángulo Equilátero Equilátero Muy bien Entonces, como es un triángulo equilátero Entonces, el ángulo acá también es 60 grados Y el ángulo acá también es 60 grados Entonces, un triángulo equilátero Todos los grados son iguales Muy bien Ahora, observen cuánto vale este triángulo acá Este triángulo acá Es un ángulo externo para todo este triángulo acá Entonces, este ángulo es la suma de 60 Más 20 La suma de estos dos ángulos Me da la suma de acá Entonces, lo que nos conviene a nosotros sería Unir Vamos a unir El punto E Y El punto A Entonces, vamos a unir el punto E con el punto A A la suma de esta unión Se formó Se formó El triángulo E E C A E C A Pero ese triángulo va a ser Isósceles Pues E C Es igual a A C Y eso vale A más B Es decir Todo este lado Y este lado son iguales Ahora, pero como la calle es un ángulo de 80 grados Quiere decir entonces que Todo este ángulo acá Con todo este ángulo acá Como estos lados son iguales Estos ángulos son iguales Como acá son 20 Estos dos deben sumar 160 Eso quiere decir que cada uno debe ser 80 grados Y acá también debe ser 80 grados Muy bien Entonces Como acá es 80 y este 60 Este ángulo acá Sería 20 Muy bien Pero ahora observa algo muy interesante Observe el triángulo A E B Por acá Observando El triángulo A A E B A E B Te vas a dar cuenta que ese triángulo también es Isósceles ¿Por qué es isósceles? Porque Este ángulo que está acá Como tú ves va de 80 Y el ángulo acá también va de 80 Entonces quiere decir que Como estos dos ángulos son iguales Estos dos lados tienen que ser iguales Y esto será B Muy bien Entonces Este es el triángulo isósceles Porque Entonces AE Es igual a AE A F Muy bien Ahora quiero que te fijes En este triángulo acá Observe el triángulo acá Mira Esto es B Pero esto también es B O sea Este triángulo Como tú puedes ver Es el triángulo AE Ahora sí Ahora sí Observe el triángulo AE B Si tú observas el triángulo AE B Este triángulo también nos gusta hacer Isósceles ¿No? Porque AE Es igual a E L Y eso vale B ¿No? Entonces Como en este triángulo Este lado Y este lado son iguales Eso quiere decir Que Este ángulo Este ángulo Con este ángulo Tienen que ser Iguales Claro Si todos los lados son iguales Que todos los ángulos son iguales Pero el ángulo acá es 80 Eso quiere decir Que acá esto es 50 grados Y acá también debe ser 50 grados Finalmente Finalmente Como tú podrás darte cuenta Como todo el ángulo acá es 80 Pero esta parte es 50 Quiere decir que el X debe ser 30 grados Entonces diré que X más 50 Me debe dar 80 Finalmente X más 50 Me debe dar 80 grados Entonces X es igual a 30 grados Que sería la solución Al un problema Descubes Descubes